hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno terminamos hoy estos capítulos sobre el bump steer explicando un poco cómo se mide y cómo se corrige en la práctica lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las diferencias son muy pequeñitas estamos hablando de que la rueda a lo largo de su diámetro se desplaza décimas de milímetro de su paralelismo inicial lo cual que significa que necesitamos un sistema bastante preciso para ser capaz de detectar este van vestir la típica primera medición que todos hacemos es poner un larguero muy largo por sujetarlo con dos sargentos y ver si comprimiendo y extendiendo las pensiones el larguero digamos mantiene el paralelismo que tenía al principio o no como tengas diferencias de esa magnitud es que tienes un van vestir brutal que será prácticamente incondusible el vehículo el sistema de detectar el van vestir con una buena precisión pero con unos medios razonables es el siguiente existen ya kits prefabricados pero vamos es es relativamente sencillo construirlo tú básicamente necesitas una madera contrachapado normal y corriente le pones en uno de los extremos una bisagra pues estás como una bisagra de piano o dos bisagras a la izquierda y otra a la derecha y atornillas otra otra madera en vertical como si fuera un libro que pudieras abrir y cerrar pero de madera en la hoja vertical de este de este libro vas a colocar en uno de los extremos un tornillo le insertas una rosca y le metes un tornillo le puedes incluso afilar un poco la punta para que sea más preciso de tal manera que tú puedas regularlo sacarlo meterlo más y en el otro extremo de esta hoja vertical de nuestro libro lo que vamos a colocar es un es un dial indicador un dial indicador es es algo parecido un calibre a un micrómetro pero que lo que nos mide son variaciones en las distancias igual que con un calibre nosotros medimos la longitud absoluta de algo y decimos que mide 52,3 milímetros estos diales lo que nos sirven es para ver las diferencias en la longitud de algo básicamente son una esferita con una aguja y una y una aguja que sale del cuerpo del del dial que tiene un recorrido generalmente muy cortito de apenas un centímetro tú construyes un soporte y colocas el dial de tal manera que tengas el tornillo por un lado que tú puedes fijar en una posición con una tuerquecita para dejarlo condenado y el dial en el otro ahora vamos a trabajar con el vehículo el vehículo lo que primero que hacemos es calzarlo debajo de la panza de tal manera que se mantenga la altura libre al suelo que nosotros tenemos de rodaje con el peso del vehículo y el peso del piloto sino si lo estás haciendo tú mismo tendrás que poner un lastre equivalente a tu peso para que para calcular esta altura libre no desmontamos las ruedas y desconectamos los muelles y amortiguadores en su caso y si llevamos las barras estabilizadoras la dirección la dejamos perfectamente recta y condenada digamos la bloqueamos en la posición recta algunos soportes de columna dirección tienen un tornillo para bloquearla y si no pues lo puedes bloquear pues en caso de una cremallera después poner un par de abrazaderas simplemente para que no se pueda mover en donde antes iba apoyada la llanta lo único que tenemos que construir es una una placa indicadora de nuevo las hay construidas estupendas de aluminio pero también lo puedes hacer con una madera necesitas un agujero grande en la parte central como si fuera él para que encaje en el buje y los seis tornillos para fijarla con los mismos tornillos como si fuera una rueda y en esta madera habitualmente pues simplemente dibujas una serie de líneas horizontales paralelas por ejemplo con un centímetro de separación entre ellas esto nos va a permitir luego subir y bajar la suspensión viendo qué recorrido estamos empleando de suspensión y ahora simplemente lo que hacemos es colocamos nuestro libro nuestro día el indicador delante de esta placa de madera fijamos el libro en el suelo le pones unos pesos si quieres para que no se mueva y dejas caer la hoja vertical sobre esta placa de tal manera que el tornillo y el día el indicador reposen en equilibrio perfectamente paralelos a este eje imaginario de la de la rueda y el día el indicador quedará más o menos lo vas regulando para que quede más o menos a la mitad de su recorrido y aquí viene lo bueno lo único que tenemos que hacer es subir y bajar la suspensión en el caso de un vehículo de inercia como son muy ligerito lo puedes hacer incluso con la mano en el caso de los coches grandes lo que hacen es coger un gato y suben y bajan la suspensión ya hemos dicho que está sin muelles ni amortiguadores ni barras estabilizadoras y lo que vas haciendo es más desde la posición de reposo central que tú ya has marcado cuál es la altura de rodaje la subes un centímetro la subes dos centímetros la subes tres centímetros y lo mismo hacia arriba y hacia abajo y vas marcando cuál es la lectura de este día el indicador te dirá si la aguja se mete o la aguja sale respecto a su posición de reposo y eso es simplemente la indicación de si la rueda está girando hacia el izquierdo hacia la derecha por eso recordamos que hay que bloquear la columna de dirección con un sencillo cálculo trigonométrico ya sabes senos cosenos y tangentes seguro que puedes medir exactamente cuántos grados se está desviando o cuántos más bien cuántos minutos de grados está desviando la rueda respecto de su paralelismo inicial y puedes ir realizando los ajustes que tú quieras y comprobando in situ si logras eliminar este van vestir qué regulaciones podemos hacer lo primero partimos del caso de que hemos construido bien nuestra suspensión pero siempre hay que hacer pequeños ajustes de cuestión de milímetros el ajuste más habitual es en el brazo de dirección nosotros anclamos la rótula de la exterior de la varilla dirección una medida muy inteligente a tomar es que si tú tienes un ancho determinado tu rótula de dirección tiene una anchura no sé de 10 milímetros el sitio donde la vayas a colocar no debería ser 10 milímetros debería de ser a lo mejor no sé de 16 porque porque simplemente le vas a meter por ejemplo cuatro arandelas de milímetro y medio dos por encima y dos por debajo y la rótula en medio qué ventaja tiene esto que si luego tú detectas que tienes van vestir haces la gráfica y vas detectando en qué te has equivocado si es una cuestión de inclinación de la varilla o de longitud puedes corregirlo y imagínate que dices pues necesito que la varilla esté no sé más inclinada que tienes que hacer quitar una arandela de la parte superior de la de la rótula exterior de la varilla dirección y meterla por debajo de esa manera la varilla está un poquitín más inclinada y vuelves a medir el pan vestir podríamos también plantearnos regular la altura de la rótula interior de la varilla dirección generalmente es más complicado porque claro está anclada a nuestra cremallera y subir y bajar una cremallera cuestión de un milímetro es más delicado además es un elemento que no conviene mover demasiado entonces podrías montarlo sobre una un raíl en vez de sobre unos agujeros y subirlo y bajarlo y poner unos tornillos de ajuste pero en principio se tiende a que si lo puedes solucionar lo mejor es dejar la cremallera tranquila donde estaba y regular la inclinación de la varilla dirección en la parte exterior tú calculas bien tu diseño pero le deja siempre tres milímetros por encima y por debajo para pequeños ajustes que todos nos equivocamos y para regular la longitud de esta varilla dirección pues por ejemplo en el caso de que utilicemos una cremallera si nosotros lógicamente atornillamos o bien una rótula o bien una hembrilla en el en la propia cremallera podríamos sacarla o meterla un poquito podemos insertar unas arandelas y atornillar de tal manera que tengamos unos pequeños milímetros de regulación de poder desplazar esa rótula interior hacia el interior o hacia el exterior del vehículo para hacer estos ajustes finos de van vestir nos vemos en el próximo capítulo